Hola, buenos días, bienvenido a mi canal Cocinando con Yolanda. En el día de hoy le voy a preparar una rica receta de un bacalao guisado, es a petición de algunos suscriptores que me lo han pedido, por eso en el día de hoy voy a complacerlo. Vamos a la cocina y comenzamos. Para esta receta yo voy a utilizar una libra de bacalao, una cucharada de pasta de tomate, dos dientes de ajo majado, una cebolla grande, un ají verde grande, dos tomatitos pequeños, vinagre y aceite. Tenemos aquí el bacalao, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a lavar para poderle quitar el exceso de la sal y luego lo vamos a poner a hervir. Ahora que tenemos el bacalao lavado vamos a ponerlo a hervir y lo vamos a dejar a hirviendo por 20 minutos hasta que ablande un poco. Ya el bacalao está hervido, como ustedes ven, y está blandito, miren. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a, le vamos a sacar esa agua y le vamos a echar agua fría para lavarlo. Tenemos aquí ya el bacalao hervido, blandito, ustedes ven, miren. Saben que tiene una escamita por fuera aquí, que es lo que le vamos a quitar, para los que no saben, tiene esa escamita, miren, que hay que botársela. Tiene esa escamita, también por los lados, que también hay que quitársela. Entonces lo que vamos es a sacarle toda la masa, poco a poco. Y las espinitas que tienen también hay que sacársela. Como ustedes ven, miren. Le sacamos las espinitas. Y esa es la masa que viene quedando. Seguimos aquí. Quitándole la masita. Miren, todo eso es masa. Lo desmenuzamos así, pequeñito. Bueno, miren como nos quedó el bacalao. Bien desmenuzado. Le sacamos todas las espinitas. Miren. Bien pequeñito, así. Ahora lo que vamos a hacer es picar los vegetales. Ahora vamos a majar los dientes de ajo. O pelado. Ahora en un cardero caliente vamos a echar el aceite. Vamos a poner el ajo. Vamos a poner el ajo. Vamos a poner la pan. El vinagre. Leclar. Y los vegetales. Los vamos a sopre Defino. bien. Vamos a sofreír por un minuto. Luego continuamos. Ya que los vegetales están salteados, ahora le vamos a echar el bacalao. Lo dejamos sofreír ahí por algunos minutos y luego continuamos con el proceso. Ya el bacalao ha sofreído. Lo que vamos a echarle ahora es un poquito de agua para hacerle su salcilla. Lo vamos a dejar ahí por un minutito. Nada más. Y vamos a probarlo a ver cómo no quedó de sal. Recuerden que no puede estar salado. Tiene que estar al punto de sal. Bueno, ya terminamos con el bacalao. Ahora lo que vamos a hacer es servirlo. Bueno, ya hemos terminado con el bacalao guisado. Está súper delicioso. Así es que, amigas y amigos, a preparar ese bacalao guisado. Que yo sé que le va a quedar excelente como me quedó a mí. Y a disfrutar de él. Así es que ya saben, muchas gracias. Gracias por su comentario. Suscríbanse. Denle like. Cualquier cosa que quieran saber me lo mandan por escrito. Y ya ustedes saben, los quiero mucho. Muchas bendiciones. Y gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao.